ahí bien ahí bien hola hola chicas bienvenidas un día más aquí al canal de blog muchas gracias por darle play al vídeo y estar aquí conmigo aquí comenzamos el vídeo recibiendo mi espejo viral el espejo que va a estar adornando un rinconcito de la sala les comparto desde ahora que el blog del día de hoy es un corte de toda mi semana ahí les estuve grabando toda la semana unir los clips para compartírselo en el día de hoy así que espero que se entretengan lo disfruten como siempre y mil gracias a todas por su lindo apoyo sin ustedes este canal no sería nada i've been trying to get you out of my head oh yeah but somehow i always seem to wake up in your bed baby if we talk for a minute then maybe we'd be getting somewhere ¡Suscríbete al canal! 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 Él puso los cuadros nuevamente, chicas, bien colocados y también las lámparas. Voy a dejarle la información de los cuadros y la lámpara ahí abajo porque me lo pidieron, no sé, el enlace anterior no sirvió. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, chicas, miren, ya quedaron los cuadros así. ¿Qué hizo mi esposo? Los puso mejor. No sé si le dije en el clip de adelante que a mí se me cayó un cuadro porque los puse mal y se rompió. Gracias a Dios que habían tres cuadros y el que estaba desrespuesto guardado lo pude poner. Entonces, él bajó un poco las lámparas. Creo que así se ve mejor. Puede que no sé si noten la diferencia. Y así quedaron bien mediditos y miren el espejo allí como se van notando los pequeños toques negros. Ahora cuando esté el sofá, pues también realza un poco la decoración. Al igual que las cortinas, esos son pequeños accesorios que una vez que esté complementado todo, se va a ver más en armonía lo que es el espacio. Me voy a poner a recoger aquí. Hoy no ha salido el sol. Lleva varios días desde el lunes y hoy es jueves, chicas. El tiempo así. Así como pueden ver. Hoy es el único día que no ha llovido, pero el sol no ha salido desde el lunes. Voy a prender los... Yo estuve ahí limpiando la pared y todo. A ver si desde aquí. Porque cada lámpara trae un control. Cada lámpara trae un control. Pero con el mismo, como son del... Del mismo eso, deben funcionar. Acercarme más. Y aquella que... Miren cómo les gusta más. Así, en amarillo o en blanco. Aquí ya voy a ver por qué no prende. Aquí estamos en otro día más. Este día que fue el viernes. Estaba grabando un video para el otro canal. Que estamos poniendo estas hermosas lámparas de la compañía Gita Home. Estoy poniendo estos chandelier con la ayuda de mi esposo en el comedor o la cocina. En la barra para darle un toque más elegante al espacio. Me gustaron estos porque como pueden ver tienen los... El color negro que siento que combina perfectamente con la cocina. Y le va a dar... Va a elevar mucho la decoración y el estilo que estoy buscando en la cocina. Me encantaron. Ya van a ver cómo quedan en el video principal. Los toques, el enlace, el descuento que les voy a dar. Porque eso es para el otro canal, chicas. Pero realmente el viernes estuvimos trabajando los dos. Principalmente él en la casa. Poniendo las lámparas que le costó un poquitico de trabajo. Pero al final quedaron muy muy hermosas en la cocina. Se ve la diferencia increíble. Ya poco a poco la casita va cogiendo forma. Me voy dando mi estilo. Me siento más complacida. Como más en hogar, más en ambiente. Me siento gente. hola chicas este ha sido un blog raro de cortes realmente le he estado grabando lo que he estado haciendo por pedazos me he cambiado de ropa 500 veces aquí ando con el foco de la lámpara que está poniendo mi esposo a buscar los bombillos porque yo soy malísima y yo no puedo ir y virar y buscar un bombillo que no es para estar los devolviendo de agarre esto buscar el bombillo aquí por lo menos uno o dos y después voy a los y a hondí porque sé que lo venden mejor destruido no sé creo que la verdad esto está sucio y bueno entonces vengo aquí ya tengo casi que ir a buscar y nos hemos pasado toda la mañana entonces chicas aquí estoy en un mar como les decía nos han pasado toda la mañana mi esposo tratando de poner las lámparas sólo puso una y hay que ver la conexión yo pensé que esas lámparas traían bombillos pero no no traen me veo un poco inflamada llevo días con mucha inflamación por eso estoy haciendo los batidos verdes porque no sé me siento súper súper inflamado y bueno chicas miren así quedaron ahora me voy a poner a recoger siento que en persona se ven más bellas que en la cámara no sé cómo se vean ahí y se ven altas aquí en la cámara pero en realidad es el alto perfecto porque miren por ejemplo yo me pongo aquí miren ya donde queda el chandelier ven queda aquí mismo si lo bajaba un poco más me daba en la cabeza me daba en la cabeza es que este techo es bien alto y entonces trae la extensión de estos tubitos por si lo quería bajar más puede que lo vean alto pero no está tan alto chicas créanme que no está tan alto ya van a ver allí cuando yo me pongo entonces las luces que le al final compré fueron estas en walmart me voy a poner a fregar y a limpiar un poco aquí que está todo sucio y les voy a grabar un poquitico miren cómo está eso allí no he tenido más tiempo de hacer más nada hoy iba a abrir la página porque tengo mercancía que me llegó de cojines pero no puedo chicas estoy muy muy cansada y eso necesita tiempo y entonces no no puedo hacerlo hoy voy a terminar aquí para entonces pensé subir este vídeo hoy viernes con todos los cortes que he hecho de esta semana pero lo dejaré para el sábado el sábado tendrán vídeo así que vamos a ponernos a limpiar eso de dos tan bonito me molesta que se vean más grandes de lo que en persona se ve mejor vengan aquí a mi casa para que los vean bien y aquí me voy a poner a limpiar y a recoger un poco de la cocina y todo el espacio que mi esposo había ensuciado poniendo las lámparas porque cayó mucha churre del techo en realidad chicas quise compartirle un videíto para no pasarme tantos días sin subir vídeos al canal pero en realidad eso es lo que he estado haciendo toda esta semana el vídeo no es muy largo como ustedes le gustan pero esta semana no ha salido el sol ni un solo día tenía planeado ir con mi amiga larisa el viernes a la mueblería para ver algunos muebles en persona pero como mi esposo me dijo vamos a poner las lámparas vamos a adelantar porque me tengo que ir a trabajar pues pienso la próxima semana salir con lari a ver unos muebles en persona sentarlos palparlos y entonces las acompaño porque los muebles ya están en la página pedidos porque los pedí online pero los tengo en esto chicas porque quiero pasar primero por la página esa por la tienda mejor dicho quiero pasar por la tienda y ver los que hay allí que es la tienda donde yo compré los que tenía anteriormente para entonces ya decidirme y decir si envíenmelos o no disculpen que el vídeo no ha sido tal vez tan dinámico y ha sido cortes y cortes y cortes pero quería compartirle los cambios que estaba haciendo en la casa que son poquitos pero creo que se va viendo bastante bien ya los cuadros esos no se van a mover de lugar allí se quedan